Música ¡Allo yo! Opa ¡Allo yo yo! Vamos yo, venga Muy bueno T ghosts venga Venga, venga 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscu! Venga ¡Vuipo! ¡Vuipo! ¡Alejandro! ¡Alejandro! ¡Prepárate! 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 ¡Vaite! ¿No vas a jugar? ¡Armen! ¡Preparados! ¡Listos! ¡Ya! ¡Venga Marquez! ¡Venga Marquez! ¡Venga! 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 ¡Arriba otra vez! ¡Vamos! ¡Venga Marxel! ¡Venga Unay! ¡Venga Unay! ¡Venga! ¡Hurri Unay! ¡Allá está! ¿Cómo van así? ¡Vale! ¡Unay! ¡Listos! ¡Listos!